¡Hey! ¿Qué tal magasos? Pues aquí presentándoles la baraja de forzaje o también conocida como la Pop Eye Deck que es una baraja súper útil porque es de la forma más confiable y convincente de forzar una carta comienzas pues mezclando un poco si tú quieres y le puedes decir al espectador que por favor toque una carta y aquí lo bueno de esta baraja es que puedes recalcar la libertad que tiene el espectador digamos toca esta carta y lo más claro posible la muestras a todos, la puede sacar el espectador la puede tener en la mano, lo que sea y tú incluso le dices mira puedo ser cualquiera de estas pero casualmente bueno tú tienes tu predicción o el juego que vayas a hacer casualmente coincide por supuesto es una baraja que te ayuda mucho para que en un show o en una situación de trabajo donde no puedas estar buscando la carta que puedas vengan de otro juego bueno pues está la forma más directa y confiable posible para forzar una carta gracias